Música Mis queridos amigos, amantes de la velocidad equina, deporte de reyes y de gente fina Bienvenidos a su canal favorito de Salvador Velos Deportes Ahí iniciando una bonita toma del carril La Capilla Después les mencionaré la leyenda de esa tremenda capilla que está en el cerro Y que es el emblema de este bonito carril amigo de La Capilla Ubicado en Pedriceña, Durango Como siempre, saludando a mi compadre Manuel Compadre Manuel, buenas tardes ¿Qué dice compadre? Buenas tardes ¿Cómo anda el viejón? Bien, bien, oiga usted Al millón Eso es todo compadrito Pues estamos aquí compadre, a ver, a venir a disfrutar de este bonito evento Donde es la final de Cuencamé compadre Jugadas allí, si no me equivoco, el día 5 de agosto fue la eliminatora Y hoy se juega la final aquí en La Capilla Para que estén al pendiente de todas las bonitas carreras que van a estar aquí corriéndose Carreras no aptas para cardíacos y para emociones Amantes de las emociones fuertes compadre Bueno, pues estos videos gracias a nuestros patrocinadores se hacen posible Ahí a nuestros buenos amigos de Comoki Store Que se hacen presente en este bonito carril amigo Ahí tenemos todos los datos para que se comuniquen Porque tienen lo mejor para su caballo, para sus gallos, alimentos, suplementos, vestiduras Servicio de bordado, sonoterapia, equinoterapia Y todo lo que usted compre para su caballo y sus gallos de pelea Ahí van, encontrarán con nuestros buenos amigos de Cobosque Store compadre Sí compadre, y acuérdese que es regional, nacional e internacional compadre El servicio de paquetería que tienen para ustedes Ustedes nomás les hablan y con gusto les hacen llegar ahí sus productos Ahí a toda la raza del otro lado, nuestros buenos amigos paisanos Y a toda la raza de aquí de la región lagunera y de México compadre Así es compadre Cobosque Store, ahí están los datos para que ustedes los busquen Y hablen a ustedes los mejores precios y las mejores promociones compadre Así es compadre Tenemos a nuestros buenos amigos de Lady's Bar el padrino compadre Mejor ambiente garantizado, ya con 31 años de experiencia compadre Ahí se compadre El ambiente garantizado, donde puede ir a tomarse un buen trago Una buena compañía, puede hacer también un hombre compadre Y pues pase un buen rato Ubicados compadre, donde están ubicados Ahí en Francisco y Madero compadre Antes Chávez, ahí en el mero corazón compadre Pues mire, más corazón ahí en Avenida Madero número 14 Ahí van contra Lady's Bar el padrino El mejor ambiente También nuestros buenos amigos de Hielitos Sunrise compadre Hielitos Por medio que este tiempo de calor Qué ricos y qué deliciosos hielitos hacen y nos quitan la ceja Ahí están los pedidos Hablen por teléfono y hagan sus pedidos ahí con nuestros buenos amigos Nuevos sabores Nuevos sabores Cada vez compadre Ah de Chocorrol es muy bueno, ya lo probé De Chocorrol es chidote Ahí para que les pasen la lista y hagan ustedes su pedido Arriba de 10 hielitos, diga yo que se los lleven hasta su casa Ándele, qué bole Es hielito garantizado de sabor, de pura frutita natural y todo originales compadre Aproveche Hielitos Sunrise compadre Ahí está La marca favorita de toda la raza de parras compadre Ándele, hielitos Sunrise Y también pues nuestros buenos amigos, no por ser los últimos Nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio La esquinita del sabor compadre Que siempre se ha distinguido por las mejores carnes de la comarca lagunera Con todos los cortes gourmet y todo el corte que usted cumple para la semana Fines de semana, carnita, chicharrón, chamorro, carne asada Todo lo que usted necesita, ahí lo va a encontrar con nuestros buenos amigos De Carnicerías Gómez Palacio, Ignacio Ramírez y Abasolo compadre La media esquinita Ahí de Gómez Palacio, Durango Así que gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores Que hacen llegar estos bonitos videos Y que nos dan saludos a todos los cumpleañeros de septiembre Compadre, ha habido muchos cumpleaños Sí, ha habido muchos cumpleaños Así de los que recuerdo así rápido Pues está el de Rebeca Becris Está el de el doctor Saúl Martos Está también el de Vicky Hernán Mi comadreita Vicky Hernández Cumple el 21 Comadreita, aquí estamos a la orden Ya estamos listos para la carnita asada Que vamos a disfrutar ahí próximamente Compadre, un saludo con mi compadre Lalo Moreno También le mandamos un saludote También este cumpleaños de septiembre ¿Qué más compadre de septiembre? Septiembre Saludos a mi carnal, a Blanquita Ah, Blanquita Avalos También cumplió años Ahí le mandamos un saludo y un abrazo Y bendiciones y larga vida para todos ellos Al buen amigo, a mi sobrino, al Dani Compadre Ah, a Danielito ya también Uy, está pelado Ya, ya, ya Ya marca compadre Bueno, ya para terminar Vamos a mandar unos saludos para ahí Para Mario González Que se reporta a la racita de YouTube Compadre, que nos sigue Ahí un saludo para Macarena De La Goma, Durango Desde Oklahoma Sí, compadre Ándele Un saludo para Francisco Barrón Le mandamos un saludo también A Mari Este, del otro lado de Oklahoma También le mandamos un saludo a toda la racita de Oklahoma También le mandamos un saludo a José Jesús Arriaga Que dice que arre con la que barre Y con la que trapea Ahí está, amigo Muy bien, muy bien Andan todos muy, este, notados Un saludo para También, para un saludo para la cuadra La Pidera desde California del Sur Ándele, ahí está el saludo Un saludo con nuestro buen amigo Valentín Contreras Que siempre está vigente y siempre se está reportando Un saludo a mi compadre Valentín Ahí le mandamos sus, 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 sus saludotes Y también le mandamos un gran saludo a A Roberto Chávez También que se reporta Desde Indiana 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 Vamos a decir que Indiana Pues le mandamos sus a los A esta Ahí a después del charco Sí, ahí brincando el charco Eso son, son segurotes Y también le vamos a mandar un saludo También para Ébola y Regina Que también son fan destacadas De este bonito canal Ah, ahí síganse suscribiéndole Le damos muchas gracias a todos A cada uno de ustedes que se siguen suscribiendo Ya mero llegamos a los 50 mil Esperemos que nos sigan apoyando con likes Con suscribirse Es gratuito No tiene ningún problema Es suscribirse con esos comentarios Y sus saludos para que les mandemos Ahí este Esos saludos que esperan en las redes sociales Recuerden seguirnos por TikTok Estamos en TikTok En Instagram En Facebook Y en YouTube Como saludos a los deportes Ahí síganos Y ahí estaremos viendo videos de crucebos Y clips para que ustedes disfruten De este bonitamente carrero Pero compadre ya nos vamos Compadre Dígame Ahí antes que se nos pase Felicitando al buen amigo A Benito Ah, Benito Altamirano A la señora A la señora también Que acaba de llegar la cigüeña A este bonito lugar De La Goma Durango Ahí les mandamos unos saludos Y felicitaciones Y larga vida Para el muchachito Y bendiciones Compadre Vamos a disfrutar De estas bonitas Y deliciosas Y riquísimas Ah, yo te traigo comida Sí Te traigo hambre Estas bonitas carreras Arre con la que barre Y con la que trapea también ¡Amanos, compadre! A unos, compadre ¡Jurro, Jurro, Jurro! Jura Bueno, pues aquí tenemos entrando Al grande de cuadro soñador Ahí montado por el buen amigo Noe García El gatito monte Se viene por el lado de la contrabara Y de aquel ladito Tenemos entrando A la chilindrina De cuadro San Diego Que se viene por el lado de la vara Aquí en la primer carrera En el carril La capilla Vámonos pues con esta Primer carrera Del grande Se viene por el lado de la contrabara Y está encerrado El capón número uno Se viene por el lado de la vara Y está encerrado En el capón número tres 125 varas La raya para acá Esta en la primera carrera Tiene el carril La capilla Vámonos pues con la primera Vamos a ver Que van al buen Borra la voz Que llegaron los videos de salvador Vámonos pues con la primera Con esa puerta Se vinieron Viene la chilindrina Viene el grande Chilindrina El grande Chilindrina Grande Chilindrina Grande Arre con la que barra Y con la que trapea también Una llamada fue confirmada Para amarrar la carrera Entre la nuez Y el tepocate De la cuadra Los toberas El compa pollo Trae el caballo Como lanza Bien punteada Les aseguro Hay que traer buenas bestias Depender bien su dinero Para ganar las abuelas Bueno pues ahí tenemos A este bonito ejemplar El grande Que se iba hasta Carrerota Felicitando a cuadra El soñador Una rayota más al tigre Ahí está para la foto Del recuerdo Ahí va amigas Vámonos Arre con la que barra Y con la que trapea también Aquí tenemos entrando A la chamana De cuadra Santa Rita Que se viene por el lado De la contrabara Bueno y aquí Por el lado de la barra Tenemos entrando Al duque de cuadra Maravillas Ahí Con todo y piloteado Por el buen amigo Roya Balosel Ya ven Ahí está el duque Ahí tenemos entrando A la chamana De cuadra Santa Rita Piloteada Por el buen amigo Noé García El gatito Ahí está La chamana Por el lado de la contrabara Vámonos pues Con esta Siguiente carrera Donde el duque Se encierra ahí En la puerta Número 3 Señores La chamana Va a ser lo mismo En la puerta Número 1 Esta tarde Aquí en el carril De la capilla Número 1 A cerveza Estabia No te castiguen Número 2 Aquí hay tontos Para que no se asoníen Que prestan la silla Señores Están adentro Con la voz Quiere ayudar A los vidores A los vidores Le marcan Son instantes Arre Arre Por esa puerta Se vinieron Viene el duque Viene la chamana Viene la chamana Viene el duque Chamana Duque Chamana Duque Chamana Alta Carrera Vamos a ver La repetición De esta carrerota Donde la chamana Viene y mata Que anda Aquí Vamos a verla Con lujo de detalle Ahí A través de la página Con el salvador Viene el salvador Viene el deporte A unos comparearres Con la que barres Chorros Meten la yegua Frente a la raya Muy tranquila Se miraba El depocate Les controlado Con cabres Todo lo arrimaba Cuando ya mete En el potro Suelta un fuetazo El jinete El caballo Reparaba Y es cuando El balí le mete Aprovecho La ventaja Ocho cuerpos Le sacaba Y un saludo Para mi compa Nacho Puro partido Coyoteo Compa En el rancho El matienzo Ya se encuentran Celebrando Rigo y sus amigos Martín Pelaco Y la bomba También dormimos Señores Quien aceptó Su derrota Aquí tenemos A esta bonita Ejemplar La chamana Que se lleva Esta carrerota Felicitando A cuadra Santarrita Una rayota Más al tigre Vámonos Arre con la que Barre Y con la que Trapea También Aquí tenemos Entrando Al chamán De cuadra El soñador Ahí piloteado Por el buen amigo Noé García Siguiente carrera Aquí en el carril La capilla Ese bonito Moro Que se viene Por el lado De la vara Por el lado De la contra vara Aquí tenemos Entrando A la pinta De cuadra Villa Juárez Ahí piloteado Por el buen amigo Alexis Sánchez Aquí Haciendo su entrada Con esta bonita Ejemplar Aquí en el carril La capilla Siguiente carrera La capilla Siguiente carrera La capilla El número 250 250 Vámonos 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 Sonistas 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 Corre con esas puertas Se vinieron Viene el chamán Viene la pinta No Viene el chamán Solo el chamán, mire nomás, ¡faita! ¡Carrera! Vamos a ver la repetición de esta bonita carrera aquí en el carril de la capilla. Ahorita les damos a todos, en cámara lenta compadre, con la que va a rechorro. A la fortuna Durango, llevaron esa potranca, de ocho meses de nacida, su destino era jugarla. Su dueño José Galván, le llamaba la Soraya. Perdió su primer carrera, experiencia le faltó, y al abrir las puertas, la zona ya se asustó. Así fue que en las trescientas, el pollito le ganó. Javier le dice a su padre, conforme no quedó yo, no vi correr a la yegua, la revanchía floreó. Y doblaremos la cuesta, si está de acuerdo, señor. Ya te enviamos el de San Jacinto Grado, el saludo para amigo, don José Galván, ¡sí señor! Tenemos a este bonito ejemplar, el chamán que se llevó esta carrerota aquí en el carril de la capilla. Bonito triunfo, con todos los partidos ahí, felicitando a toda la cuadra. El soñador, una rayota más al tigre, fue esta bonita cuadra, que hace presencia aquí en el carril, la capilla. Bueno, pues aquí tenemos entrando esta bonita yegua, que lleva por nombre la gitana de cuadra. Corralito aquí haciéndose entrada al carril, la capilla, donde esta bonita yegua va dando picos y faja a la Josefa. Ahí está, la gitana y todo su equipo de cuadra, corralito, aquí entrando al carril, la capilla. Ahí va a ser piloteada por el buen amigo Roya Balosel, ya a ver. Bueno, y aquí por el lado de la vara tenemos entrando esta bonita ejemplar, la Josefa de cuadra a la pinta. Piloteada por el buen amigo Noé García, el gatito Montez, que viene por el lado de la vara aquí en el carril, la capilla. Donde la gitana le va dando faja a la Josefa. Bien, pues aquí tenemos a la gitana, su segunda vuelta de calentamiento de cuadra, corralito. Se va a venir por el lado de la contra vara. Vamos a montar por el buen amigo Roya Balosel, ya a ver. Esta bonita yegua que va dando faja, ahí hacemos la aclaración, va dando faja a la Josefa en 300 yardas. Vengase. Uno, dos. Vamos con esta siguiente carrerota en 300 yardas, la Josefa puerta 3, la gitana, la puerta número 9. Carre con esas puertas, se vinieron, mira más que bonita salida. Viene la Josefa, viene la gitana, la gitana va dando faja. Viene gitana, viene Josefa, gitana, gitana, Josefa. Ahí está. Carrera, vamos a ver la repetición de esta bonita carrera aquí en el carril, la capilla. Échale compadre, agarre con la que barre y con la que trapea también. Carrera, vamos a ver la repetición de esta bonita carrera. Y doblaremos la apuesta, si está de acuerdo señor. Amarraron la carrera, el día lo programaron, y en la cuadra tres marías, a Josefa lo contrataron. Pa' que montar a la yegua, que ahí mismo la cuidaron. Se vino el dichoso día, en la carrera famada, daban pesos por tostón, en contra de las orallas. Cuando se abrieron las puertas, la gente se sorprendió, al ver correr a la yegua, y ahí se los demostró. Un cuerpo y medio al puerto, en el carril lo dejó. Su fama iba creciendo, también con sus enemigos, en el carril el modelo. Ahí le ganó al pachuquillo, y a la famosa grilla, también le quito, lo invito. Decía don José Galván, soy de la pura laguna. Si nos quieren amarrar, los espero en la fortuna. Ahí está mi hijo Javier, y Eduardo está en Oklahoma. Estrapea también. Vámonos pues con esta siguiente carrera, aquí tenemos entrando al Treintilla. Aquí, que hace su entrada, este bonito carril, la capilla por el lado de la vara. Ahí está, el Treintilla. Bueno, y aquí, este ladito, por el lado de la contrabara, tenemos entrando al DH. Ahí, piloteado por el buen amigo. No, eh García. Ahí está, el DH. Ahí está, el DH haciendo su entrada aquí al carril, la capilla por el lado de la contrabara. 200 barras en la raya pactada, esta sensacional carrera parejera. Vámonos pues con esta siguiente carrera de la tarde, aquí en el carril, la capilla, donde el DH se viene por el lado de la contrabara y se va a encerrar en el cajón número uno. El Treintilla, por el lado de la vara, se va a encerrar en el cajón número cuatro. 200 barras en la raya pactada, esta sensacional carrera parejera. Se puede seguir a través de la página de Salvador de los Deportes. Presente, por el que trae al compro. Síganos ahí en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube, ahora también en TikTok. Son instantes, está adentrado, el DH va a hacer lo mismo el Treintilla. Señores, están adentro. Porra la voz, que llegaron los videos de Salvador, mire. Porra, porque no te apuestes, mire. Cuatro, cinco. Son instantes. La carrera entre el DH y la Treintilla. Son instantes. Vienen con esas puertas, se vinieron. Viene el DH, viene el Treintilla. Viene Treintilla, DH, Treintilla, DH, Treintilla, DH. Ahí está. Carrera. Vamos a ver la repetición en cámara lenta, compadre. Arre con la que va, arre con la que trapea también. De un rancho allá por Madero, con hombre de las tres menas, suben al cisne tres hombres, con rumbo hacia las carreras. El hípico fue testigo. El hípico fue testigo, de aquella buena carrera. Era don Jesús Rodríguez, y el corredor José Huerta. También mi amigo Vitir, un corredor de primera. También mi amigo Vitir, un corredor de primera. Que le dice a sus amigos, la revancha nos espera. Cuando sacaron al cisne, de su corral favorito. Con sus ojos dijo a Chuy, esta la gano mi amigo. Tú le tienes fe a mis patas, como siempre me lo has dicho. Y así suena, el puro honor. Bueno, pues ahí tenemos al triunfador de la tarde. El DH que se lleva esta carrerota. Felicitando nuevamente a cuadra al soñador. Una rayota más al tigreámonos. Arre con la que barre. Y con la que trapea también. Ahí está el DH. Bueno, pues vamos con esta siguiente carrera. Aquí vamos entrando a la india de cuadra a dos cotrillos. India al lado de la vara, suspiro al lado de la contra. Y de aquel ladito por el lado de la vara. India al lado de la vara, suspiro. De cuadra carpintero la gola. El lado de la contra, 250 barras por poner. Vámonos pues con esta siguiente carrera parejera. Aquí en el carril la capilla van rumbo a puertas. Vamos a ver que les depara el destino en esta sensacional carrera. Carrera no apta para Cardiacos. Donde usted los puede seguir a través de Salvador Veloz Deportes. Ahí en la página de YouTube. Búsquenos, denle click a las campanitas. Para que le lleguen las notificaciones de estreno viernes 9 de la noche. Vámonos compadre. Arre con la que barre. Vámonos pues con esta siguiente carrera. Donde la india se va a entrenar en la puerta número 1. El suspiro se va a cerrar en la puerta número 4. 250 barras y me voy a pie. Vamos a ver que les depara el destino en esta carrera. Carrera parejera aquí en el carril la capilla. 150 barras la raya patada. A esta bonita carrera. Permítame que salga la carrera. Está adentro el suspiro. En la puerta número 4. Para hacer lo mismo la india en la puerta número 1 por el lado de la contra. Adentro está el suspiro. Damas y caballeros por el lado de la barra. Damas y caballeros por el lado de la barra. Ya estamos ahí otra vez. Son instantes. Están adentro. Corre la voz que llegaron los billetes de salvador. En la puerta número 1 por el lado de la barra. Adentro también ya la india parra. Son 250 barras 10 segundos metros. Hay nomás que salidota el suspiro. Viene el suspiro. Viene la india. Viene el suspiro. India 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 suspiro, India ¡ahita! Que bonito es lo bonito Vamos a ver la repetición En cámara lenta compadre A ver con la que barre Y con la que trató también Chorro Cuando paseaba al amor Todo mundo celebraba Caminaba muy bonito Como si al cisne retara Diciendo que en un momento La carrera la ganaba Los meten a los cajones Toda la gente gritaba Le voy diez mil al papucho Y los del cisne aceptaban Todos estaban seguros Que en las dos tierras ganaban Comenzaron a contar Los diez segundos de regla El señor juez de las puertas A los jinetes recuerda Pongan listas a sus bestias Ya van a sonar las puertas Y un saludo para Rigo Aguán Elegido la fortuna Bueno pues ahí tenemos a esta bonita ejemplar Que lleva por nombre de la india Se lleva esta carrerota Aquí en el carril la capilla Y felicitando a cuadra Dos potrillos Una rayota al tigre Vámonos Arre con la que barre Y con la que trapea también Vámonos pues con esta siguiente Tercia Tercia de poder Aquí tenemos entrando Al voy por más Que viene piloteado Por el buen amigo Alexis Sánchez Se viene por el lado de la vara Aquí en el carril La capilla Esta bonita tercia De pura lumbre Bueno y aquí por el centro Del carril Tenemos entrando A este bonito ejemplar El con de cuadra Jericó Que se viene por el centro De la pista Aquí en el carril La capilla Vamos a ver Que le depara el destino En esta sensacional tercia Tercia de pura lumbre Tercia de aguante Donde juegan los grandes En 440 yardas Bueno y por el lado De la contra vara Aquí tenemos entrando A esta bonita Llego a la diva De cuadra El troquero Piloteado Y por el buen amigo Noé García Vamos a ver Que le depara el destino En esta sensacional tercia Tercia de pura lumbre Aquí Este bonito carril La capilla Vamos a ver El desenlace Esta bonita tercia Tercia de puro poder En 440 yardas Vámonos pues Con esta carrera Esta bonita tercia Tercia de pura lumbre Donde El voy por más Se va a encerrar En el cajón número 4 El con se va a encerrar En la puerta número 3 Y la diva En la puerta Número 1 440 yardas Donde juegan los grandes Esta bonita tercia De poder Vamos a ver Que le depara el destino En esta bonita jugada Aquí en el carril La capilla Sonista Adentra la diva En la puerta número 1 Están adentro Los 3 ejemplares Sonista Corra la voz Que llegaron los videos De salvador Con esa puerta Se vinieron Que nomás Carrerota Carrera de aguante Viene adelante El voy por más Viene la diva Vienen remontando Nada está escrito Viene la diva Viene el voy por más Viene el con Viene el con La diva Con diva Ahí está Carrero Totototota Y de lo más Del ambiente Que se vive Aquí en este bonito Carril De la capilla Vamos a ver La repetición En cámara lenta Con lujo de detalle Para ver Estos bonitos Ejemplares En este carrero Nonón Comparen Cámara lenta Arre con la que barre Y con la que trapea También Y así suena El puro No Cuando paseaba Al moro Todo mundo celebraba Caminaba muy bonito Como si al cisne retara Diciendo que en un momento La carrera la ganaba Los meten a los cajones Toda la gente Gritaba Le voy diez mil Al papucho Y los del cisne Aceptaban Todos estaban seguros Que en las dos tierras Ganaban Comenzaron a contar Los diez segundos De regla El señor juez De las puertas A los jinetes Recuerda Pongan listas A sus bestias Ya van a sonar Las puertas Y un saludo Para Rigo Galván Elegido La fortuna Al momento del estruendo El cisne al frente Corrió Le sacó una gran ventaja Desde que se abrió el cajón Mucha gente emocionada Gritaba que era el mejor El moro es un buen caballo Con respeto Reconozco Le dice La loga al van A don Jesús Jesús socio Tú sigues siendo El campeón Y el mejorcito De todo Ya me voy a festejar Debajo de aquel mosquite Esto se gana Y se pierde Como Don Chuy Siempre dice Ahora la perdió El papucho Y la ganó Nuestro cisne Ah, qué carrerota Qué carrerota Qué carrerota Todo menos me recupero De la corretiza Que me meté 440 yardas Este bonito ejemplar Que lleva por nombre El con Un tremendo animalote Que se llevó la victoria Con todos los partidos Y todavía le faltó Y todavía le quedó cuerda Ahí están nuestros buenos amigos De Cuadrajeri Con esta bonita tarde Ahí está Saludos a toda la cuadrajerico Ahí están todos los saludotes Arre arre con la que barre Con la que trapea también El tremendo El tremendo Bueno pues aquí tenemos entrando Estos bonitos ejemplares Este sensacional abierto Abierto a 50 varas Aquí tenemos entrando A este bonito Ejemplar de Cuadra La jefa Ahí está El ejemplar de Cuadra La jefa Este ladito tenemos entrando Al ejemplar de Cuadra Corralit Ahí piloteado por el buen amigo Roy Avalos El llave Bueno y aquí tenemos entrando Representante de Cuadra La Guma En este sensacional abierto A 50 varas A 50 varas Ahí está Este bonito ejemplar Que va a ser piloteado Por el buen amigo Noegar Y aquí tenemos entrando Y aquí tenemos entrando Y aquí tenemos entrando Al ejemplar de Cuadra Corralit Y aquí tenemos a Cuadra La Goma Con este bonito ejemplar Que hace entrada Aquí en el carril La capilla Vamos a ver Que les depara El destino En esta sensacional Abierta a 50 varas Ahí está Cuadra Despreciado Vámonos pues Con pari Van rumbo a puertas Arre con la que barre Y con la que trapea También Vámonos pues Con este sensacional Abierto A 50 varas Aquí en el carril La capilla Donde cuadra La jefa Está encerrado En el capó Número 2 Cuadra la goma Se va a encerrar En la puerta Número 4 Cuadra Corralito En la puerta Número 1 Cuadra despreciado En la puerta Número 3 Son instantes Recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De este canal Carreredo Salvador Veloz Deportes Buenos amigos De Cobosky Stock Cobosky Stock Y ahí Hay que usar el padrino Y sería Gómez Palacio Y allí Listo Son Están adentro Son listas Cerra la voz Que llegaban los videos De Salvador Son listas Arre con la puerta Se vinieron Ahí está Carrero Totototota Miren nomás Que bonito Es lo bonito Vamos a ver La repetición Con lujo De detalle Comparé En cámara lenta Arre con la que barre Y con la que trapea También Chorro A todos mis seguidores Muy triste Vengo a contar De una carrera Esperada De la chofis Ilegal Fue un mérito Dos de octubre Nunca se me va a olvidar Se retaron Por las redes Para arreglar La jugada Don Pancho Le dice a Marta A la yegua Hay que llevar A la cuadra Dos botrillos El meño Va a prepararla El chico desesperado Ya quería verla Correr A sus primos Los Galicia Los Ahí tenemos La triunfadora De la tarde Esta bonita Ejemplar La norteña Que se lleva Esta sensacional Abierta 50 varas Aquí en el carril La capilla Felicitando a cuadra Corralito Una rayota Más al tigre Vámonos Sarre con la que bar Vámonos pues Con este Siguiente compromiso Y aquí tenemos Entrando por el lado De la vara Este bonito ejemplar Que lleva por nombre El conejo Y ahí lo trae Piloteado Nuestro buen amigo Noé García El gatito Montes Ahí está El conejo De cuadra El fresno Ahí está Este bonito ejemplar Que lleva por nombre El conejo Y de este ladito Tenemos entrando Al vagón De cuadra Dos potrillos Ahí piloteado Por el buen amigo Pedrito Ramos En los controles De ese bonito ejemplar El vagón Por el lado De la contra Van rumbo A puertas Estos bonitos ejemplares Vamos a ver Que les depara El destino En esta sensacional Carrera Carrera parejera Que vamos a vivir Aquí en el carril La capilla Recuerde que estos videos Los puede seguir usted A través de la página De Salvador Veloz Deportes Ahí en Youtube Búsquenos Dele click a la campanita Y suscríbase Para que le lleguen Las notificaciones De estreno Viernes Viernes 9 de la noche Vámonos compadre Arre con la que barre Y con la que trapea También Bueno pues vámonos Pues con esta Siguiente carrera Aquí en el carril La capilla Carrera parejera Carrera no No apta para Cardiacos Donde este bonito Ejemplar del vagón Se viene por el lado De la contrabara Y se va a encerrar En la puerta Número 1 Va en contra De ese bonito Ejemplar El conejo de cuadro El conejo de cuadro El fresno Que se viene por el lado De la vara Y se va a encerrar En el cajón Número 4 350 Vara la raya Pacta Esta sensacional Carrera Carrera parejera Son instantes Está dentro El conejo En la puerta Número 4 Va a ser lo mismo El vagón En la puerta Número 1 Son instantes Para ver Que les depara El destino En esta carrera Totota No apta Para Cardiacos Son instantes Están adentro Corra la voz Que llegaron Los videos De Salvador Son instantes Arre Con esas puertas Se vinieron Ahí saludando A toda la gente De nazas Que se hace presente Aquí en este bonito Carril De la capilla Viene El vagón Viene el conejo Viene el conejo Vagón Conejo Vagón Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición De esta bonita Carrera Aquí en el carril La capilla Vamos a ver Que determina El juez De meta Vámonos Pes compadre A ver Con lujo De detalle Esta bonita Carrera Ahí a través De la página Salvador Veloz Deportes Vámonos Sarre con la que va Después de cruzar La línea Para la laguna Vino En su acta De nacimiento Dice hijo De valiángilo Bien conformado Está el prieto De estampa Perfecta De la cola Al pico 68 mil verdes Cuadra R Se lo entrenaba De manos Cambió el caballo Su dueño Es de allá Por Enazas Meñuel Izal Desencargaría De darle El cuido Y ahora Es el carretar Doscientas Varas La tierra De etapa Dos Un abierto La primera Fue un segundo Le ganan Con el aliento Eran muy buenos Caballos Se portó A la altura Bueno pues ahí Tenemos a este Bonito Ejemplar El vagón Que se lleva A esta Carrerota Ahí se pone Para la foto El recuerdo Ahí Felicitando A este bonito A este bonito Ejemplar El vagón Y la cuadra Dos potrillos Una rayota Más al tigre Mi gente Vámonos Ahí está Y el salopa El buen amigo Perito Ramos Ahí está Miren nomás Vamos los pez Con esta Sensacional Carrera Carrera No apta Para cardiacos Aquí tenemos Entrando Al zarabia De cuadra La goma Que hace aquí Su entrada A este bonito Carril La capilla Ahí está El zarabia Bueno y por el lado De la vara Aquí tenemos Entrando La catrina De cuadra La partida Ahí montada Y piloteada Por el buen amigo Emiliano Mancha Que viene por el lado De la vara En contra Del zarabia Ahí está La catrina Bueno pues aquí Tenemos en su segunda Vuelta de calentamiento Al zarabia De cuadra La goma Que hace aquí Su aparición En el carril La capilla En esta carrera Totota En contra de la catrina Que le va Otorgando Faja Ahí tenemos A la catrina En su segunda Vuelta de calentamiento Va Rumbo a puerta Por el lado De la vara Vamos a ver Que le depara El destino En esta carrera Totota En contra del zarabia Donde la catrina Le va dando Faja En las 300 Vámonos Sarre con la que Barre Y con la que Trapea También Vámonos Pues con esta Siguiente Carrera Totota Carrera de puro Nombre Donde la catrina Se encierra En la puerta Número 4 El salabia Se va a cerrar En la puerta Número 1 En las 300 Varas Donde la yegua Le va dando Faja Al caballo Son listas Van adentro A la voz Que llegaron Los videos De salvador Saludando A los abridores A algún amigo Petujo Se vinieron Miren nomás Que bonita carrera Viene la catrina Viene el zarabia Viene el zarabia Catrina Sarabia Sarabia Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición En cámara lenta De esta bonita carrera Aquí en el carril La capilla Compáñanos Arre con la que barre Y con la que trapea También Chorro En la capilla El 7 para 7 Le tocaba El rival más fuerte Patada la tierra En 2.50 Por fuera Daba paja La gente Muy favorito Estaba el calambres El cartá Violento Llegó al frente Un saludo para el licenciado Solís Aldo Moreno Carlos Luna Y los hermanos Hurtado De Astanaza Solga ¡Ey ja! Mucha gente comentaba Que había sido coincidencia Que Sala ganó el cartá Porque hubo error en las puertas En lo más seguro En lo más seguro hay riesgo Haciendo y deshaciendo aquí en el carril La capilla Y felicitando a cuadra La goma Una rayota más al tigre ¡Vámonos mi gente! Arre con la que barre Y con la que trapea también Bueno pues aquí tenemos entrando Al americano De cuadra maravillas Piloteado por el buen amigo Roy Ábalos Es el llavero Y se viene por el lado de la vara Y hace su entrada aquí en el carril La capilla Ahí está el americano Bueno y del ladito De este lado de la contra vara Aquí tenemos entrando A la gran victoria De cuadra dos potrillos Ya hace su aparición Por el lado de la contra vara Piloteado por el buen amigo Pedrito Ramos De los contros Ahí está La gran victoria Vámonos pues con esta Siguiente carrera Carrera de la tarde Donde la gran victoria Se viene por el lado de la contra vara Se va a cerrar la puerta número uno El americano por el lado de la vara Se va a cerrar la puerta número cuatro Sonita Van adentro los dos ejemplares Vamos a verles de padre Es que se va a cerrar la carrera Caballero diez segundos ¿Y esto? ¿Dónde está la gente de nazas? Presente Tiene su bonito carril Levanta, pilla Sonita Abre con esas puertas Cerinero Tiene la gran victoria Tiene el americano Gran victoria Gran victoria Ahí está Carrera Carrera Tiene el americano Que bonito es lo bonito Para los tres Son las peladas La repetición de esta bonita carrera En cámara De esta compadre Chorro totote Yo se porto a la altura Dijeron los dueños En la capi el siete paciente Le tocaba el rival más fuerte Pactada la tierra en dos cincuenta Por fuera daba baja la gente Muy favorito estaba el calambre El cartá violento llegó al frente Un saludo para el licenciado Solís Aldo Moreno, Carlos Luna Y los hermanos Hurtado De Astanaza Solga Mucha gente comentaba Que había sido coincidencia Que Sala ganó el cartá Porque hubo error en las puertas En lo más seguro hay riesgo Y si das pilones En la bolsa pega Solo era cuestión de tiempo Para amarrar la revancha Los potrillos y el lucero Se vuelven a ver las caras Llavero lleva las riendas Colmillo y talento Monta asegurada Veinticinco del mes de diciembre Le estronaron y bajan los fuentes El calambre sintió aquella cuña Desde el cartá se miró imponente No digo que fue fácil carrera Pero si dejó muda a la gente Tenemos esta bonita ejemplar La gran victoria Que se llevó esta carrerota Aquí en el carril La capilla Y felicitando a cuadra Dos potrillos Una rayota más Al tigre Para esta bonita Cuadra De dos potrillos Un saludo para mi amigo Jesús Rasquejo Ahí está carna Tres de tres Servido a la cuadra De dos potrillos En esta bonita tarde Barre con la que barre Con la que trapea también Bueno y seguimos En este gran bonito ambiente Que se vive aquí En el carril De la capilla Y aquí está Los tres de tres Que se llevan la victoria En esta bonita tarde De cuadra Dos potrillos Un saludo para todos Para Bey Para Jesús Para la señora Rosa Y para toda la racita Que conforman esta Para la familia Muñoz Ahí también para el trainer Ahí para el jockey Y rabita Este Pedrito Ramos Que hizo de las suyas En esta tarde Ahí está Arre con la que barre Con la que trapea también Toda la racita Contenta por este Bonito trujo Ahí estás Bueno pues vámonos Pues con este duelo De potrillos Aquí tenemos Entrando Al representante De cuadra RC Ahí piloteado Por el buen amigo Jorge El chinito Lazarín Que se viene Por el lado De la contra vara En este duelo De potrillos Abierta En 250 Bueno y acá De este lado De la vara Tenemos entrando Al ejemplar De cuadra La partida En este Sensacional Duelo Parejero Abierto Dos añeros Ahí está Cuadra De la partida Loteado Por el buen amigo Emiliano Man Este ladito En su segunda vuelta De cargamento Tenemos al representante De cuadra RC Vámonos pues Con este duelo Parejero Duelo de dos añeros Entre cuadra La partida Y cuadra RC Cuadra La partida Se viene por el lado De la vara Y se va a encerrar En el cajón Número 4 Cuadra RC Por el lado De la contra vara Se va a encerrar En el cajón Número 1 250 barras Es la raya pactada En este duelo Dos añeros Aquí en el carril Acapi Sonistas Recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De este canal Carretero De Salvador De los deportes Los buenos amigos De Ladies Bar El Padrino Y Ayerito Sonras Presentes en los eventos Carrere Están adentro Dando al Amigo Que tú Fueron De Salvador Y Caballero Se vinieron Viene cuadra RC Viene cuadra La partida Viene RC RC La partida Ahí está Carrero Tototota Ahí nomás Que bonito Lo bonito Aquí en el carril La capilla Vamos a verla Cámara lenta Para ver Que da El juez de meta El payo Vámonos Arro con la que barra Y con la que tropea También compadre Del equido Gavilanes Les traigo Un nuevo corrido Donde hay muchos Carreros Que sin hacer Tanto ruido Saben Lo que es ganar Y también Cuando han perdido A la yeguita Tecana La sigue Toda esa gente Es criolla Cuarto de milla De calidad Competente Con su tiempo Registrado Para todos Muy decente Varias veces Ha jugado Y ha salido Triunfante A una Pieta En Santana Le ha quitado Lo elegante Y a la Cuarenta y cinco También Le salió Adelante Tenemos entrando A cuadra El soñador Con este bonito Ejemplar Este duelo De tapados Ahí lo lleva Montado El buen amigo Nove Garci Y aquí al ladito Del lado de la vara Tenemos A cuadra El soñador Lado de la contra vara Y al lado de la vara El ejemplar De cuadra El lucero Montado por el buen amigo Roy Avalos El llavero Este sensacional Duelo de tapados Aquí en el carril La capilla Cuadra el lucero Lado de la vara Cuadra el soñador Lado de la contra vara A uno pues Compario Van rumbo a puerta Vamos a ver Que les de padres Tienen esta sensacional Carrera parejera Venga salando Venga salando Carrera Están adentro Cuadra el lucero Puerta Cuatro Cuadra el soñador Puerta uno Vuelo de tapados Aquí en el carril La capilla Vámonos Se vinieron Ay 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 Esperemos Si ahí esté todo bien Esperemos Si esté todo bien Y Esperemos Si esté todo bien Ahí con nuestro Buen amigo Nove Garci Cuadra el lucero Solo Ahí está Cuadra el lucero Vamos a ver La repetición En cámara lenta Esperemos Si esté todo bien Ahí con nuestro Amigo Nove García Su dueño Don Lupe Torres Se siente muy Bendecido De que sus hijos Y él Se hayan Comprometido Y que los tres En familia Le estén brindando Su cuidado Y un saludo Hasta el Valle de Tejas Con mi compas Juan Torres Échale primo Escuchen muy bien Mis compas Lo que les voy a contar A Pisterre, Coahuila La Tejana Fue a jugar Un 28 de noviembre Jamás se me va a olvidar Le decía La Chibera Con la que estaba Amarrada Serían Doscientas Las varas Era la tierra Tratada Que ganaba La Tejana Decían Los que Apostaban La Cuenta Llegó Hasta el 10 Y los cajones Se abrieron Corriendo Tan parejitas Estamos entrando Al Cazador De Cuadra Maravillas Ahí Piloteado por el buen amigo Roy Avalos El Llavero Ahí está El cazador Que va en contra Del Pepe De Cuadra La Partida Bueno y aquí Por el lado De la vara Tenemos entrando Al Pepe De Cuadra La Partida Ahí montó El piloteado Por el buen amigo Emiliano Mancho Ahí está El Pepe Que se viene Por el lado De la vara La siguiente carrera En contra Del Cazador En una tierra Pactada De 300 Carrera No apta Para Cardiacos Carrerota De Puritititita Lumbre Aquí En el carril La Capi Vámonos pues Con esta Siguiente Carrerota Tota Donde El Pepe Se viene Por el lado De la vara Y se va a cerrar En la puerta Número 4 Cazador Por el lado De la vara En la contra vara Está encerrado En la puerta Número 1 A ver Está aquí Entre 300 Varas Del carril La Capilla Carrera No apta Para Cardiacos Son instantes Son instantes Con esas puertas Se vinieron Bien el cazador Viene el Pepe Viene el Pepe Cazador Pepe Cazador Pepe Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición De esta Contra Cazador Carrera Así que puede presenciar Atrás de la página Salvador Menos deportes Viernes 9 de la noche Vámonos compadre Arre con la que barre Y con la que trapea También A Piste de Coahuila La Tecana Fue a jugar Un 28 de noviembre Jamás se me va a olvidar Le decía Le decía La Chibera Con la que estaba Amarrada Serían 200 Las varas Era la tierra Tratada Que ganaba La Tecana Decían Los que apostaban La cuenta Llegó hasta el 10 Y los cajones Se abrieron Corriendo Tan parejitas Que a los picos Salieron Se la llevó La Chibera Según el fallo Que dieron La Tecana No es conforme Y se siente Superior Por eso Pide Revancha A ver Cuál es La mejor Y que las dudas Se acaben Mostrando Ahí su valor Bueno pues ahí Tenemos al Triunfador de la tarde Este bonito Ejemplar El cazador Que se lleva Esta carrerota Ahí se pone Para la foto El recuerdo Felicitando a cuadra Maravillas Una rayota Más al tigre Mi gente Vámonos Arre con la que barre Y con la que trapea También Vámonos pues con esta Presenciar en este bonito carril La Capilla Ahí está La Cus Bonita Mora Por el centro de lápiz Por el lado de la vara Aquí tenemos La modelo De cuadra El Catrín Van rumbo a puerta Aquí en su segunda vuelta De calentamiento Vamos a ver Que les depara el destino En esta gran final Del Futurity Carreras que usted puede vivir A través de la página Salvador de los deportes Ahí en YouTube Búsquenos Dele clic a la campanita Suscríbase Para que le lleguen Las notificaciones De estreno Viernes 9 de la noche Recuerde también Buscarnos ahí En las diferentes plataformas En las redes sociales De Facebook Instagram Y TikTok Vámonos pues Van rumbo a puerta Vamos a ver Que les depara el destino En esta sensacional final Del Futurity Y vida aquí En el carril La Capilla Compadre Vámonos Arre con la que barre Y con la que trapea también Vámonos pues Con esta sensacional Final del Futurity Jugada aquí en el carril La Capilla Final de Futurity Con Camel Durango Vamos a ver Que les depara el destino Quien se lleva Ese bonito triunfo Y se corona campeón De este sensacional Futurity La Cush Se va aquí Por el centro De la pista Y se va a cerrar Con el capón Número 2 Ahí está Para meterlo Vamos a ver Todos los detalles Ahí Las diferentes cámaras Ahí en puertas Están teniendo problemitas Ahí con la Cush Para meterla A las puertas Vamos a ver Que todo esté bien Allá Nuestros buenos amigos De Cuadra Las Potrancas Son instantes La modelo Se va a venir Por el lado De la vara Y se va a encerrar En el cajón Número 3 El solitario Se viene por el lado De la contrabara Y se va a encerrar En el cajón Número 1 Solitario Cuadra Rancho El Catrin La Cush Y la modelo De Cuadra Las Potrancas Carrera En la tierra De 250 balas Esta gran final De Futurito Son instantes Para ver Está sensacional Final No quiere entrar A la puerta Está renegando Por ahí Las puertas Vamos a ver Que 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 determina Ahí el juez De puerta Está dando tiempo Ahí Para que entre A su cajón Ah Mierda Mierda Atáganme Son instantes para que esté adentro la modelo y el solitario, son instantes, es la gran final del Futurity, aquí la capilla. Son instantes, son instantes. Lo pronto vamos a recordarles a nuestros buenos amigos, patrocinadores de este canal. Salvador Veloz Deportes, saludos a toda la raza de los hincheros, a nuestros buenos amigos. El Ectis Valle Padrino, Recizarías Gómez Palacio, Atobusky Historia, Angelitos. El Ectis Valle Padrino, Recizarías Gómez Palacio, Recizarías Gómez Palacio, Atobusky Historia, Son instantes. Está teniendo problemitas también para entrar a sus casas. Son instantes. Están adentro. Son instantes, eh. Con esas puertas se vinieron. Viene la Cush. Viene la Modelo. La Cush. Modelo. Cush. Modelo. ¡Ahí está! ¡Correro! ¡Tototototota! ¡La modelo! ¡La modelo! ¡Haciendo y deshaciendo aquí! ¡En el carril a la capilla! ¡Gran final! ¡Gran final de Futurity! ¡La modelo se lleva este bonito! ¡Trujo y se corona! ¡Campeona! ¡Se cuadra las potracas! ¡Vámonos compare! ¡Arre con la que barre y con la que trapea también! ¡Correro! La historia que ahora les cuento En Oklahoma empezaba Donde vive al trezañero Morito de fina estampa Por su clase lo compraron Se mudó para Alabama Jonathan Muñoz Jonathan Muñoz Su dueño Bueno y para que no se quede nadie con la foto Sin la foto Aquí tenemos ya toda la cuadra reunida Bien contenta Cuadra de las Potrancas Con este bonito triunfo Que se lleva La tremenda corona Ahí el 1-2 Ahí se llevaron Esta bonita Carrerota De Puritita Alumbre Ahí está La modelo De cuadra las Potrancas Mire como está de contento Yo quiero ir con la sonrisota ¡Eso! Muy bien ¡Vamos! Sigue Arre con la que barre Y con la que trapea también La Capilla Así se presenta en esta final De Ide Con Cabe Bueno pues ahí tenemos al troquero Que va rumbo a puerta De esta carrera Que le van a ver ahí nada más una soltada A ese bonito ejemplar de cuadra maravillas El troquero ahí No sé que haya pasado con el 0-3 De cuadra lucero Vamos a ver Esta bonita carrera Carrera que no se pudo llevar a cabo aquí en el carril La Capilla ¡Vámonos compadre! Arre con la que barra Aquí tenemos a este bonito ejemplar Que lleva por nombre El comandante de cuadra El soñador ahí Piloteado por el buen amigo Emiliano Mancho Y acá en este ladito Del lado de la bala Estamos entrando al fotolón De cuadra las Potrancas Ahí está El fotolón Está en contra del comandante Bueno pues con esta carrera Está dentro el fotolón En la puerta número 3 Va a ser lo mismo El comandante En la puerta número 1 Son instantes 150 barras La raya pactada Esta sensacional carrera Están adentro Corremos que llegaron los videos de salvador Son instantes Son instantes 150 barras Agarro faja Están adentro Cotolón y comandante Cotolón 5 6 1 1 Faja Por varios largos Al siguiente compromiso El moro llegaba inquieto Tal vez él ya presentía Que no sería de abuelo Perdieron esa carrera Un problemita Un problemita Le vieron Después de una cirugía No tuvieron que dormir A Jonathan y Eloisa Les dejó un duro sentir Para que nunca lo olviden El corrido Le escribí Bueno pues ahí tenemos al comandante Que se lleva esta carrerota Felicitando a cuadro del soñador Una rayota más al tigre Ahí se ponen Para la foto del recuerdo Mi gente Vámonos Arre con la que barre Con la que trapea también Con que salga mi gentito Chavita Bueno pues esto Ha sido todo En este bonito evento Aquí en el carril La capilla Nos vemos en los próximos eventos Aquí de parte de todo El equipo de Salvador De los deportes Les agradecemos Una transmisión más Y sigan suscribiéndose Ahí en la página De YouTube En Facebook Instagram Y en TikTok Vámonos compadre Arre con la que barre